Saludos a todos, soy Ana y quiero enseñarles una entrevista que me hizo mi amigo Máscara Negra. Comenzamos hablando sobre un youtuber, pero seguimos hablando sobre cómics, con preguntas como si prefiero Marvel o DC. Si quieren saber sobre esta y otras cosas de mí, sigan el enlace de la entrevista. Suscríbanse a él a nuestros canales, tenemos mucho contenido en común, ambos hablamos sobre cómics. Yo en menor medida sobre youtubers, él habla mucho más sobre eso. También hace unas críticas muy buenas a un programa llamado El Guerrero Más Letal. En mi canal podrán ver videojuegos, cómics y otros temas frikis, así que eso les dejo para que suscriban a ambos canales. Y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!